Bueno, me voy a... A la voz A la voz A la voz Ya cae la canción Quisiera ser un ave Para descansar cantando Sobre Gonzalo Arroz De mi palco Que orgullo Si mojan mi plumaje Y lluvias de verano quiero Perfumarán mis tardes Y este sueño También Perdóname, guitarra Dejaré yo tu alma herida Me llevaré tan solo melodías Y si me buscan Les busco mi canto Será un día de la luna En triste campo Y crecerán mis alas Y mi nido será grande Así estaré más cerca De mi madre Yo sé que mis palabras Siempre se las lleva el viento Que nadie me escuchaba Ni en silencio Ni en silencio Perdóname, guitarra Dejaré yo tu alma herida Me llevaré tan solo Y si me buscan Y si me buscan Les busco mi canto Será un día de la luna Triste llanto Triste llanto Triste llanto Y tenencio